En un repleto campo San Juan Pablo II en Ciudad de Panamá y bajo el característico calor del país canalero, el obispo de Roma cerró su participación encabezando la Jornada Mundial de la Juventud, la tercera durante su papado haciendo un llamado a los jóvenes a que no dejen que se enfríe la alegría que los caracterizó en la nación de América Central durante los últimos siete días. Con banderas de todas las partes del mundo, entre las que destacaban por supuesto las de Panamá, Costa Rica e incluso fue posible observar de Kenia y otras zonas geográficas, Francisco reflexionó sobre los momentos de decir sí a la misión de Dios en el mundo por parte de los jóvenes. El sumo pontífice y máximo líder de la Iglesia Católica de 83 años afirmó en su homilía que el sí de María a Dios no debe postergarse pensando que es a futuro. Jesús revela el ahora de Dios que sale a nuestro encuentro para convocarnos también a tomar parte en su ahora de llevar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia en el Señor. Es el ahora de Dios que con Jesús se hace presente, se hace rostro, carne, amor de misericordia, que no espera situaciones ideales, situaciones perfectas para su manifestación, ni acepta excusas para su realización. Un total de 720 mil jóvenes escucharon de cuerpo presente la excitativa del primer papa latinoamericano en la tercera jornada mundial celebrada en países con esa condición desde 1987, pasando primero por Buenos Aires y posteriormente Río de Janeiro. Francisco reiteró en varias oportunidades que los jóvenes no son el futuro sino el presente que la humanidad necesita. Incluso a ustedes, queridos jóvenes, les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es una promesa pero solo para el futuro y nada tiene que ver con el presente, como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera, de quien aguarda el turno de su hora. Y en el mientras tanto de esa hora les inventamos o se inventan un futuro higiénicamente bien empaquetado y sin consecuencias, bien armado y garantizado y con todo bien asegurado. No queremos ofrecerles a ustedes un futuro de laboratorio. Desde Costa Rica, Extra Noticias conversó con varios de estos jóvenes agentes pastorales en sus comunidades, haciendo ver la urgencia de hacer acción las palabras del papa. Nos implica dos cosas, la primera y la recalcaba mucho es no dejar que esto se enfríe, no dejar que toda la emoción, que toda la efervescencia, que todo el aprendizaje, las enseñanzas se enfríen en estos años con miras a la próxima jornada. Y por otro lado, lo que rescataba sobre ese llamado, Dios nos llama primero a la santidad, independientemente de cuál sea el camino, si el matrimonio, si el sacerdocio, si la vida consagrada, el primer llamado es a ser santos. Y ser santo implica la caridad cristiana, que hizo mucho énfasis a la solidaridad, a ver al prójimo como ese que está necesitando de una mano, que está necesitándonos y nos pide mucho eso. A nosotros los jóvenes nos han atacado tal vez bastante al creer que nosotros no tomamos las cosas o nuestra religión, nuestra fe en serio y tal vez si están equivocados porque nosotros al tener este espíritu, estas ganas de poder comenzar a distribuir este mensaje que queremos darte Dios, es muy importante porque tenemos esa energía, tenemos esa madurez de poder tal vez rezar un rosario, de ir a una hora santa y vivirlo de la misma manera que nuestros padres o nuestros abuelos. Al cierre de la misa de clausura o misa de en vivo se anunció que será Lisboa, Portugal, la próxima en acoger a la juventud católica y cristiana del mundo en el año 2022.